Capítulo 1 de Éxodo, versículo 15 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa ¿Ven? Versículo 20 dice Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haberlas parteras temido a Dios Él prosperó sus familias Era la palabra ¿Cuántos conocen esta historia? La historia tan conocida de la palabra del Señor Cifra y Fúa tuvieron que estar unidas Amén El plan de Dios Solo entra el que está unida Amén hermanos Porque si no una decía Pero vos sos loca Vamos a contradecir al rey Nos va a matar Pero la Biblia dice Vamos a predicar la palabra Y el número dos Sonaba en mi corazón hoy Amén Aleluya Que cuando hay unidad Dios Aleluya Levanta bandera de victoria Porque están unidos físicamente Es una cosa Acá estamos todos juntos Unidos Nos abrazamos Sacamos fotos juntos Pero aquí dentro Solo el Espíritu Santo sabe Le podrá disimular Con una risa bonita En esta noche Que estamos todos juntos Y nos abrazamos Pero aquí dentro Solo Dios sabe Si somos uno Ahora el que está en el mismo Espíritu De adorar Dios Levante la mano Y adora al Señor Porque él está bien Había un niño en la escuela Que la maestra le decía Sentate Martín Él no se sentaba Sentate Martín No se sentaba Hasta que bueno La engrosó La mente de la maestra Sentate Y ahí él se sentó Y dijo Yo físicamente estoy sentado Pero en la mente Estoy parada Amén Amén Y a veces De labio Decimos Que estamos Todos unidos Pero en la mente No estoy de acuerdo Con el Congreso Justo ese himno La dirigente fue elegir Justo en el círculo ese Fue elegir Aquí aparentemente Todos estamos Visiblemente unidos Pero dentro de nosotros El Espíritu Santo Y con todo respeto Yo no debí de hablar Lo que usted quería Escuchar Yo no hice más De 700 kilómetros Para quedar bien Con el pastor O con usted No Yo no iba a hablar Porque el Espíritu Santo Me mandó Pero si hay unidad En esta noche Hermanas Si hay unidad En su corazón Levante su mano Y reprenda Todo el demonio Que fue en diablo Para empezar Este Congreso Y reprenda El nombre De Jesús Porque hay mi corazón Hay mi corazón No el Espíritu Santo comienza donde hay desunidad para venir al Espíritu Santo sobre la tierra tenían que estar unidos y en este congreso Dios habló que va a haber victoria pero es tiempo de la paz en el mundo es tiempo de pelear juntas yo siento su gloria porque el que está desunido está indiferente no puede sentir lo que el otro siente es imposible 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 un desunido derrapar una lágrima en este congreso Dios no permite y no lo permite esto vende su gloria para nadie la linda dice que cuando Acán desunido agarró el manto validónico y escondió y las batallas de Israel corría con miedo veía a sus enemigos y corría y gozó después la presencia Dios ¿qué pasa? ¿qué pasa Dios? Dios yo parece que veo Dios decir a José hay un desunido ahí hay uno no más ahí aleluya que no no vio las cosas José mandó por él allí los príncipes de la tribu en fila y mandó a cada uno da gloria a Dios decía la tribu de Rubén gloria a Dios Rubén gloria a Dios aleluya a la tribu de Judá paz gloria él está contaminando ese espíritu de desunidad pero es vencido es vencido es vencido es vencido que vencido que vencido que vencido ese espíritu de entre vosotros es vencido se va se va se va se va el que está desunido no puede hablar acusa no puede la gloria a Dios si hablaste del congreso no puede no puede la gloria a Dios porque locura esto no aleluya mentira del diablo Dios está agarrando el timón de este fin de semana siente usted que Dios agarra el timón este fin de semana siente siente que la desunidad no tiene arte de impacto entre nosotros siente que cuando hay unidad no hay competencia para cantar siente eso hermano porque hoy en día en los congresos hermano no se percibe espíritu de competencia yo canto maligno y por favor alguien que me grave a mí no hay nada que me apague Dios que me apague quemảee no hay fuerte Dios que me abre acion y su ten camino ahora adiós 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 gracias Espíritu Santo, gracias, 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 Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias. Estaban unidas. Amén. Estaban de acuerdo. Amén. Estaban de acuerdo en temer a Dios y no temer al faraón. Amén. Esas mujeres Dios están buscando hoy que no le tengan miedo al faraón, pero que teman a Dios. Amén. Cuando aquí creen que el plan de Dios es perfecto, había un plan del faraón. El faraón representa al diablo mismo. El plan del faraón era destruir el pueblo de Dios. Pero cuando hay alguien que entra en el plan divino de Dios, no hay plan diabólico, no hay plan del infierno que prospere. Amén. No, no prospera. No prospera cuando hay dos que se ponen de acuerdo. Cuando hay unidad, no hay plan del diablo que crezca. No hay plan del infierno que tenga éxito. Cuando dos de vosotros se ponen de acuerdo. Y Dios levanta bandera de victoria. Aleluya. 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 Y había un plan del enemigo en este congreso. Yo no sé nada si pasó algo aquí en Qatar, pastor. Pero yo sé que había un plan del enemigo. Y algunas aquí están en el plan del enemigo. Aleluya. Aleluya. Pero hoy Dios va a dar victoria. Aleluya. Algunas dijeron el último congreso que trabajo. El último congreso que voy a tratar. El único congreso que voy a estar. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Mentira de Satanás. Dios va a dar victoria. Dios que va a dar victoria. ¿Qué talás te lleva a la vagabaldad? Usted es primo de distintas delegaciones. Pensando que nadie te ve, nadie te mira. Pero Dios mira que tú le temes. ¿Sabes lo que me impacta de estas dos mujeres? No sé dónde estaban los maridos de él Pero quedaron las dos en la historia Porque cuando hay unidad queda la historia Aleluya, aleluya Cuando hay unidad queda la historia Dios no rechaza donde hay unidad ¿Por qué? Porque donde hay unidad hay unidad Yo no soy más que usted ni usted más que yo Somos igual Pero cuando hay, no, yo hago Yo, yo sé, yo sé, no Tú no sabes nada Tú tienes que aprender a ser un hombre Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Siento una espada del Señor hoy aquí Unidad Segundo lugar, temor a Dios Los beneficios de la unidad y del temor Dice que Dios bendijo su familia en primer lugar Y en segundo lugar, Dios multiplicó al pueblo Cuando hay unidad Aleluya, ya hay temor a Dios Dios va a entrar allá en tu esposo que está borracho Él va a salvar Él va a traer Él va a transformar Él va a transformar el hijo Él va a meter mano en tu matrimonio No te preocupe Aleluya, no importa si hay algo que a usted no le gusta Porque la obra de Dios no se hace lo que le gusta ¿O no? ¿O sí? Cualquiera hace algo que le guste, hermano ¿Eh? Cualquiera le hace algo que le guste Digo, por cierto, que la mayoría acá de nosotros hacemos cosas que no nos gustan La carne Pero el Espíritu se alegra porque la obediencia está la bendición Amén, hermanos Unidad ¿Cuántas están unidas las hermanas que vinieron de él? ¿Puedo levantar la mano y no puedo? Eso, levante la mano y dé gloria a Dios Que el diablo escuche Porque el que no está unido No pueden dar gloria a Dios Pero yo le invito a los unidos Esta noche a adorar a Dios Que el ganaste de la sangre Yo veo una concha encendida entre vosotros aquí, hermano Es que me estoy mal Me estoy mal Esa concha que está encendida Estos días sopló el viento Quiso apagar Quiso apagar Pero yo enciendo nuevamente Yo enciendo Yo enciendo mi gloria Mi pueblo Reciba ese fuego del cielo Reciba, reciba Reciba su gloria Porque Él está aquí Reciba su gloria En Galácter En Galácter En Masai Yo siento que el plan del enemigo está cayendo Y el plan del Dios está creciendo en esta noche aquí El plan del enemigo era para que usted viviera hoy Y ver, conocer gente linda, hermosa Hacerse amistades Y volver vacío y vacío para tu casa El plan del enemigo era para que usted viviera y cerrara tu corazón Como algunos están haciendo Para que usted no sienta nada El plan de Dios estuvo mirando este fin de semana Y estaba buscando una cifra y una fúa ¿Dónde está? ¿Está aquí arriba? ¿Está aquí arriba o está aquí abajo? ¿Dónde está la cifra y la cifra? ¿Dónde está? Si es usted, adora al Señor Si es usted, enciende este lugar con gloria Porque Dios va a derramar de su gracia Hermano, yo siento una batalla en esta noche Peorando, pastores Peorando Peorando Porque hay una máscara del enemigo que va a caer Alguien, alguien que estuvo en un reno ajeno a la iglesia Está aquí hoy Alguien, alguien que visitó lugares demoniados Está aquí hoy para llevar noticias Nuestro trabajo tuvo éxito Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras ¡No, no, 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 no ¡Presiva victoria! ¡No, no, 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 no es normal esa batalla no es normal no es normal que usted que siempre siente la gloria de Dios no esté sintiendo no es normal que usted tenga el corazón cerrado si siempre estuviste abierto no es normal no es normal pero Dios va a hacer acto normal en esta noche Él va a vencer una vez más por vosotras las hermanas de Morón batallaron reciba victoria hermano reciba victoria levanten su mano y reciba victoria muy adiós aleluya donde se detiene esta noche no me gustan las cosas mías aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡¿Quién puede dar gloria a Dios?! ¡De gloria a Dios! ¡Porque hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria de esta noche aquí! ¡Amén! Yo quiero cantar con mi esposa si me permite, para orar Hay una canción que cantamos Casi no canto pero voy a cantar en nombre del Señor Dice una canción que cantamos Ya hicieron de todo Hicieron de todo contra mi vida, contra la tuya pero hoy estamos aquí ¡Amén! El diablo quiso frustrar la vida de alguien El diablo quiso que usted no estuviera en este congreso pero usted está aquí en esta noche ¡Amén! La mayor Saludos con la paz del Señor Dios te bendiciendo a cada uno de ustedes esta noche ¡Amén! Ya hicieron de todo para hacerme parar Intentaron convencerme no van a conseguir Me arrojar Me arrojaron en el calabozo intentando apagar mis sueños los sueños que un día yo soñé para mí a los sueños del creyente no pueden morir aunque sea aunque sea incomprendido por sus hermanos pueden hablar de mí lo que quisieran obligarme a quedar solita a Dios me dice estoy contigo voy a sobrevivir y hoy estoy aquí y de Dios hay perdido que sigo a mi victoria el enemigo el enemigo quiera o no quiera yo estoy aquí yo ya estoy aquí el enemigo quiera o no quiera hasta pensó que yo había resistido comentó todo el mundo que había perdido si agarran la pascada y salen ¡Gracias! 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 Mario! ¡Gracias! 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 muchas cosas que me acordeció, mas yo confío en el Dios que me ama, que el amor escogió mi alma y no es cualquier temerza que me va a destruir. Aunque todos mis hermanos se olviden de ti, tengo certeza que el camino Dios preparó para mí. Y quien quisiere, confíe y espere, quien esté vivo ahora mismo crea, es Jehová quien por ti pelea. Voy de cantando, voy de cantando, voy de cantando, voy de cantando. Míralo, míralo en el nombre de Jesús. Mi madre va a impedir que no reciba mi gloria. Fue fue Dios quien me cambió y escribió mi gloria. Fue, fue quien escribió su historia, fue. Si el enemigo quiera o no quiera, fue yo y estoy aquí. El enemigo hasta pensó que yo no había desistido. Comentó a todo el mundo que había perdido. Fue, fue quien me no había desistido. Una vez más. Y hoy estoy aquí. Y nadie va a impedir que no reciba mi gloria. Hoy fue Dios quien me dio amor y escribió mi historia. Aleluya. Cuando el amor llega yo estoy aquí. Yo ya estoy aquí. El enemigo hasta pensó que yo había desistido. Comentó a todo el mundo que había perdido. Aleluya. Pero para vergüenza de él, tú estás aquí ¡Aleluya! 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 Me suena, hermano de corazón, unidad, unidad ¡Aleluya! 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 ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! 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 Yo no sé si usted está unido Yo no sé si mi... ¡Bien! 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 No sé si las maestras de Escuela Dominical están unidas No sé si la banda está unida ¡Bien! 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 Hay un lugar Hay un lugar para ti Hay un lugar para usted Entrar en el plan divino de parte de Dios a partir de hoy ¿Quién quiere entrar en la mano? ¿Quién quiere entrar en ese plan divino de Dios a partir de hoy? ¡Bien! 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 ¡Recibe mi fuego del cielo! ¡La desunidad se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Te puede agarrar la mano de la hermana, puede agarrar, puede o no puede, con toda sinceridad, puede o no puede, hermano. ¡Puede levantarse para arriba, puede! ¡Vamos a seguir en pie! ¡Si ustedes siguen así, vamos a seguir en pie nosotros! ¡La iglesia va a seguir en pie! ¡Se va! ¡Sombre nacional! ¡Non se va! ¡Si sé, mira! ¡Sombre 중! ¡Hombre nacional! ¡Sombre en vie! ¡Sombre nacional! ¡Sombre nacional! ¡Hombre 9! Zip! ¡Las iglesias! ¡Vamos a seguir! ¡Se va! ¡Aquí está unida! ¡Aquí está unida! ¡Aquí está unida! ¡Las iglesia está unida! mantenga así la mano mantenga así porque Dios va a sanar hoy a través de eso y yo te mostré algo yo fui dice el Señor y yo te mostré como todas las tinieblas se van la noche de aquí se van se van el nube pero se van esta noche hay victoria para la iglesia vamos a orar si alguien quiere entrar en el plan divino de Dios quien quiere entrar en el plan divino de Dios puede pasar aquí en frente hermano gracias por ver el día gracias por ver el día